La Cámara de Procurso Es un helado, y ha sido una alegría poder participar con ustedes. Nosotros nos vamos a despedir cantando con la voce de Maybuen Gloria Caglia. ¡Aprender! 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 ¡Gracias! A las damas y señores, nuestro saludo sincero, somos un grupo cuequero, de mi Chile los mejores. De entre todos sus cantores, mi padre, Luis Rivas Díaz, más mi madre y su alegría, Cristian y Carla, mis hermanos, más dos sobrinos baqueanos, Carla y Carlos, señoría. Nuestro conjunto maigüen tiene dilatada historia, quien tiene buena memoria tendrá que acordarse bien. El maigüen es como un tren, las puertas, las estaciones, que narran las emociones de anécdotas campesinas en una forma labina, que hablan de las tradiciones. ¡Gracias! 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 El cielo ya no te llora He logrado olvidarte He logrado olvidarte Última vez que te invito A mi mente recordarte El cielo ya no te llora Me aflorece mi alma Con melodías Puedo seguir sin verte Vivo mis días Me aflorece mi alma Con melodías Vivo mis días, sí Ahora prefiero disfrutar de la vida Que yo más quiero Mi corazón amado Y así ha cenado Las cuecas fueron tu vida Y también fueron tu pasión El alma y tu corazón Tu llama y luz encendida El amor que no se olvida Tu primavera enflorada Tu lolita más amada El sol que no tiene ocaso Y el más tierno y dulce abrazo De mujer enamorada Póngale, póngale, póngale esas banditas, pues Póngale pisarte ahí en la casa Voy a ella, voy a él Pinta rosa, un cabello Por tu amor, por tu cariño Por tener entre mis brazos Por ser parte de mi vida Por dormir en tu regazo Por tu amor, por tu cariño Por tu cariño Todo lo que yo tengo Se lo daría Por tenerte a mi lado Día tras día, día tras día Y si, serás mi suerte Te dedicaré mi vida Solo a quererte, solo a quererte Por tu amor vivo y muero Porque te quiero Muchísimas gracias Patagual Estamos muy felices y muy agradecidos De estar pudiendo interpretar Algunas cuequitas para ustedes Esperamos que hayan sido de su agrado Y nos vamos a despedir con la última cuequita La cachareina tocaba a mi padre Que ya está ausente Y hoy le rindo en el presente El honor que no esperaba Padre, el más bueno hoy te alaba Por tu canto y maestría Por tu gran sabiduría en el canto de raíz De haber vivido feliz Con lo que tú más querías ¡Aganos las palmas Patagual! ¡Aganos las palmas Patagual! Que mi piel florece el amor Pues dime tú, dime tú ¿Qué hago sin ti? Mira en mí, mira en mis ojos al verte No consigo mirar, vivo tus besos Sin aquella mirada, muero por eso No consigo mi vida, vivo tus besos Pero por eso hay sin ti No hay remedio, parece mal el poder Si se consuelo, solo quiero un risa Que me ha traído y se va Muchas gracias Es el aplauso Que brinda esta noche el Festival del Guaso Dolmue Para una agrupación que tiene más de 30 años de historia Maywen de Los Ángeles, un grupo familiar Ahí tenemos a una madre, a sus hijos, su nieta, su sobrino Esta noche nos han regalado lo mejor de nuestras raíces Y esta ovación da cuenta de ello Una gran manera de comenzar esta segunda noche acá En el Festival del Guaso Dolmue Buenas noches Patagual Así comienza Con el anfiteatro de pie Para brindarle el cariño A Maywen de Los Ángeles Queremos saludar a todos sus integrantes Compuestos por Gloria Poblete Carla Cortés Poblete Cristian Cortés Poblete Luis Rivas Carlos Seguel Y Carla Zambuesa Se redobla ese aplauso Para Maywen de Los Ángeles Queremos contar en lo siguiente amigos Y nos vamos a acercar nosotros también, Ivette Porque esta noche Ya los vamos a volver a escuchar, por cierto Pero el alcalde de la ilustre Municipalidad de Olmue Quiere reconocerles Quiere que quede un testimonio De estos largos años dedicados A la música folclórica Aquí está el alcalde de la ilustre Municipalidad de Olmue Don Jorge Gil Que trae en sus manos el guitar pin Que es el símbolo máximo De esta celebración Es el símbolo máximo Del Festival del Guaso Dolmue Alcalde por favor Venga por acá Alcalde Tan emocionado Y es comprensible Alcalde Venga póngase por acá Para que no llore usted todavía Venga póngase por acá Entréguele ahí el guitar pin Que lo reciba con orgullo Con cariño Y ahí está Mira que hermoso Que lindo Tantos años de historia Tanto camino recorrido Y hoy acá en Olmue Se le rinde tributo Y se hace justicia alcalde Porque Qué emoción Verte así Queremos Muchas gracias Por venir acá Alcalde Un momento hermoso Para comenzar esta segunda noche Se emociona usted también Aquí El floclor grana El floclor Muchas gracias La emoción del alcalde Jorge Gil Con ese abrazo Y nos vamos a quedar Con la emoción De esta mujer maravillosa Que la veíamos interpretar Con tanta pasión Esas cuecas Las raíces de nuestro país Pero Gloria Tus lágrimas Han demostrado Esa pasión Que tienes desde pequeña Con toda tu familia No nos podemos ir Porque sabemos Que estamos esperando Llorando ausencia Vamos a guardártelo Nosotros nos vamos a trasladar Pero yo quiero que se ponga de pie El patahual Sí Como se merece Este grupo Por primera vez En el festival de Olmue Dejamos en este escenario Una vez más A Mayweb De Los Ángeles Y ahora sí La última Pongámosle Arañas de nubas Arañas de nubas Arañas de nubas Pongámosle 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 Llorita Ay cariño Cariño, si supieras que no puedo estar sin verte, te extraño tanto, que no puedo estar sin verte, te extraño tanto, que no existe primavera. Cuando tú no estás presente, te extraño tanto, ay cariño, si supieras que extraño tanto, como olvidar tus ojos, que me cautiva, como el claro de luna, cuando me miras, te extraño tanto, como olvidar tus ojos, que me cautiva, te extraño tanto. Cuando me miras, si, si, mágico sueño, oye, te extraño tanto, que no puedo estar sin verte, te extraño tanto, que no puedo estar sin verte, te extraño tanto, que no puedo estar sin verte, te extraño tanto, que no puedo estar sin verte, te extraño tanto, que no puedo estar sin verte, te extraño tanto, que no puedo estar sin verte, te extraño tanto, que no puedo estar sin verte, te extraño tanto, que no puedo estar sin verte, te extraño tanto, que no puedo estar sin verte, te extraño tanto, que no puedo estar sin verte, te extraño tanto, que no puedo estar sin verte. Es la ovación de esta noche para Mayhuen de Los Ángeles El folclor gana, es la cueca chilena que está presente en el comienzo de esta segunda noche Qué hermoso momento lo que estamos viendo y viviendo Es el folclor chileno, amigos Se lo merecen tantos años visitando los mejores escenarios folclóricos de nuestro país Con más de 30 años de trayectoria Esto es lo que se merece Mayhuen de Los Ángeles, el aplauso del patahual que se pone de pie Qué momento, qué hermoso lo que estamos viviendo Es precioso, me vengo para acá